Hola, que tal a todos los que siguen a Dark Tales Game, esta es la primera vez que hacemos un en vivo. ¿Quién soy? Soy Moises Cano y soy parte del equipo desarrollador de Dark Tales from Mexico. Bueno, en esta ocasión les vengo aquí a platicar una leyenda precisamente en el lugar donde se ejecutó. Esto que ven aquí es el famoso Callejón del Diablo. Aquí, cerca de lo que es Insurgentes y en Miscuac. ¿Qué dice la leyenda? Bueno, la leyenda dice que aquí, en este callejón, que pueden ver que es bastante solitario, se aparece el diablo en las noches. Según algunas crónicas que dicen de la época de la colonia y algunas recientes, dicen que a mitad de este callejón, en la medianoche, se aparece una sombra. Que la cual se oculta y cuando vas llegando a la mitad del camino, sale riéndose despavoridamente. Muchos dicen que cuando tratan de escapar hacia el final del callejón, sienten que el piso se va hundiendo poco a poco. Algunos dicen que, inclusive, una persona que decía, no, yo no le tengo miedo a esto, decían, pues bueno, nosotros estamos aquí, pues viendo que, pues, sí, está bastante solitario. Ahorita vienen pasando algunas personas. Pero bueno, el caso es que les sigo platicando acerca de todo esto. Y dicen que, efectivamente, allí a mitad del camino existía un árbol. Y ese árbol, decían que ahí se apareció esta sombra. Entonces, pues bueno, como pueden ver, pues sí, está bastante solitario. Y aguas porque se les puede aparecer el chamuco. Pero es algo muy interesante que la gente que decían que según que para ahuyentar al diablo, había que dejar, en ese árbol infernal, tenían que dejar ofrendas de oro. Según una persona de aquella época. Y pues desde entonces dijeron que, desde que dejaran joyas, alhajas de oro, el diablo dejó de aparecer. Pues yo más que diablo, pues pienso que era otra cosa. Pero ustedes, ¿qué piensan? Y bueno, pues, eso es lo que dicen acerca de la leyenda de este callejón, del callejón del diablo. Y pues bueno, como pueden ver, pues sí, es bastante solitario. No hay puertas, no hay nada, es un callejón. Entonces, ¿qué piensan ustedes? Esperemos que hagamos próximas transmisiones de todo este tipo de leyendas por todo esto de lo de la próxima lanzamiento de Dark Tales y también por el Día de Muertos. ¿Ustedes qué piensan? Que esto fue falso, fue inventado, aquí en el antiguo callejón de Marras, ahora conocido como el callejón del diablo. Ay, nanita, bueno, no vamos. Mejor ahí nos vemos. Y aquí, Mauricio Escano, reportando desde el callejón del diablo. Ay, nanita, ahí viene una luz, mejor nos vamos. ¿Sale? Estén al pendiente de nuestras redes de Dark Days Game. Nos vemos. Hasta luego. Ay, ay mamá. A ver si no me sale el día guapo. Gracias.